Sociedad más permisiva, tiene más tragaderas, es distinta a otras sociedades, porque tú decías antes, yo he viajado mucho, he estado en muchos países, es evidente, has estado tercio de tu vida en el extranjero, en otras sociedades, conoces las, conoces muy bien. ¿Somos los españoles tan inofensivos, tan maleables? No, vamos a ver, en España haces la mínima y si eres de derechas estás fuera, lo único que es esa permisividad solo existe con la izquierda, y sobre todo acentuada recientemente, porque me acuerdo cuando el hermano de Alfonso Guerra, ¿te acuerdas? Sí, el de los cafelitos. Hay gente que entienden, porque yo no creo que sean tan idiotas muchos de los votantes de izquierdas, que entienden efectivamente que están metiendo la mano en la caja, que están con un montón de corrupción, pero dicen, bueno, pero por lo menos no viene el hombre del saco, y claro, lo que hay que hacer es perderle un poquito de miedo a esto del hombre del saco, pero claro, el problema de que esa creación de Sánchez, de cuidado, cuidado con el hombre del saco, a esa creación ha contribuido el PP.